Ustedes están muertes ¡Hola! Unos momentos después Hola Hola, gracias ¿Están muy bien? Se daba un aviso, verdad De que De que hicieran aquí Comentarios Porque preguntas en los comentarios Para que yo las contestara en otro siguiente video Si preguntan ¿Cuántos años tiene? Y yo le voy a contestar 10 o 25 No, la verdad, le dejé preguntar Qué podrías preguntar serias yo solo le gastaba a ver a era crack uno de esos y adiós cracks pues los dejo con los dejo con 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 auto bye chau chau